Guitarra en la retama por Don Quebrao, por Don Quebrao, cantando boliviana me enamoraba. Ay, esta no se ha caído, nieve en la sierra, nieve en la sierra. Nieve en la sierra, nieve en la sierra. No se ha caído, nieve en la sierra, nieve en la sierra. No se ha caído, nieve en la sierra. No se ha caído, nieve en la sierra. No se ha caído, nieve en la sierra. Pastoreando vamos por los senderos. No se ha caído, nieve en la sierra. No se ha caído, nieve en la sierra. No se ha caído, nieve en la sierra.